El primer disparo es el toque de Mena, en los linderos del área, puede venir el disparo, a ver si se anima, se tarda Manuel Pérez, ya la toca con Gallardo, de zurda Gallardo y que golazo, gol! Nada más hace un pasito para atrás y ahí es cuando saca el disparo, nada que hacer para Liborio Sánchez quien reclama a su defensa por no presionar, dejan todo el espacio, saca el zurdazo sin encarreglarse. Suplente, Kevin Escamilla, Saúl Leverjón, te lo sigo contando después de esta. Y el toque que vino por el costado, gol! Gol! De Pumas! Jesús Gallardo! Ahí en la danza del área, buen trabajo de la defensa, de izquierdos, Universidad puse al empate, llega Gallardo Pan! Gol! 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 Acá viene Pumas de nueva cuenta, Gallardo se metió al área, Pared Gallardo el cuarto, hágalo, adentro! Gol! De los Pumas! Y la goleada, aparecen... Acaba de venir el disparo, se le movió la pelota, está el quinto, otra vez años, todavía ahí está el quinto, se lo canto, la picotearon adentro! Gol! Gol! Gallardo! Gol! Gol! Bailele, venga! Gol de los Pumas! Llegó el quinto, que necesitaban entre tres rebotes, Tebeas! La pelota fue de un lado para otro, Archibaldi! El catalán, da para Raveiro, esa puede ser buena, ahí el tiro, Gol! Gol! Gallardo, 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 llega Gallardo a mente y le empuja, la mando a las piolas, Gol! 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 Gallardo, 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 Gol! Segundo, rugido del Pumas, y viene Castillo, entraba Nico, se la pone a Gallardo! Gallardo en cara, se quita uno, por el centro, Gallardo el tiro! O sea... Gol! 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 Como le quedó! Tenía que caer! Ahí está el gol! Tenía que caer! No le podíamos cerrar! Pero tengo tan clara la jugada, Ramón, de dónde viene, yo creo que también tú! No puede ser del número 18 Dieter, en el centro del campo, cómo pierde la pelota! Aquí está el tiro, le tiro, le gol! 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 ¡El gol, Chevato! ¡El gol de las Pumas! Gallardo dice, ahora sí! Y la clava ahí, sobre la salida de Boyd Muñoz, y este hombre, bueno si le dimos un reconocimiento a los otros especiales, también! Aquí vienen los universitarios, a primer palo, la pelota que pasa, bolea, gol! 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 el puerto también puede pegar el chelo pero aquí viene de sorda david cabrera apunta dispara jesús gallardo le volvió a saltar la trucha a poncho blanco estamos dos a dos atacan dos defienden cuatro servicio para gallardo no sale canales a segundo paro el disparo de gallardo un gol de Pumas y dice que no hacia la derecha pablito barrera que la mata de pecho la pide mozo el centro que va elevado hacia el punto penal ah 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 gol de Pumas el remate de cabeza inatajable para baro vero y ya no está abre la pelota ahora viene hasta el vegeta gallardo va en el mano a mano el tabasqueño se quita la marcha gol gol a lazo gol de los Pumas el vegeta que le pega hoy te dejo por yo si porque viene gallardo gallardo le quiere poner algo más gallardo en el tiro gol de Pumas gol a lazo de los Pumas apareció gallardo y le puso algo más le puso algo más más bueno la es lo es es Gracias.